Irán Castillo, nació el 4 de enero de 1977 en Veracruz, México. Su signo de horóscopo es Capricornio. Conocida por participar en las telenovelas de Televisa en los años 90s y principios del 2000 como Agujetas de color de rosa, Soñadoras, Preciosa, Confidente de secundaria, entre otras. En 1997 también se dio a conocer como cantante, con la canción Yo por él. En cine se destacó por su participación en El Tigre de Santa Julia, película con la que ganó el premio a Mejor Actriz en la entrega de Premios Heraldo 2003. Fue nominada en 2011 al Premio Ariel por la cinta Victorio. En televisión ha participado en series reconocidas como Mujeres Asesinas y El Pantera. Actualmente trabaja en Miami y Venezuela para la teleserie Los Secretos de Lucía protagonizando al lado de Juan Pablo Raba.